Leo, producciones Con cariño para ti, Hichocanerita A gozar, a gozar Conoce a una Hichocanera, conoce a una Hichocanera Que el sueño me está agitando, que el sueño me está agitando De tanto pensar en ella, de tanto pensar en ella Ya me estoy adelgazando, ya me estoy adelgazando Día y noche pienso en ella, día y noche pienso en ella Quisiera volverla a ver, quisiera volverla a ver Porque ella es la vitamina, porque ella es la vitamina Que alimenta mi querer, que alimenta mi querer Pa' su fiesta patronal, pa' su fiesta patronal Yo sé que regresaré, yo sé que regresaré Trataré de encontrarla, trataré de encontrarla Y su amor conquistaré, y su amor conquistaré Hermosa Hichocanerita, yo te quiero solo a ti Si tú me das tu cariño, prometo amarte hasta el fin Hermosa Hichocanerita, yo te quiero solo a ti Si tú me das tu cariño, prometo amarte hasta el fin Hermosa Hichocanerita, yo te quiero solo a ti Si tú me das tu cariño, prometo amarte hasta el fin Hermosa Hichocanerita, yo te quiero solo a ti Si tú me das tu cariño, prometo amarte hasta el fin Música 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 Música